Buenas tardes Esmeralda, contenta por la victoria, fuiste la figura de la tarde. Buenas tardes, bueno no se podría decir que fui la figura, ya que todos aportamos nuestra fuerza, nos apoyamos en todo el partido, ya que gracias a eso salimos victoriosos de este partido. ¿A quién dedicas esta victoria? A mi familia, primeramente, de ahí después a las entrenadoras, al cuerpo técnico que nos estuvo ayudando, a mi papá, más que todo, a todas ellas. ¿Qué significa esta victoria para todo el equipo? No salimos primero ni segundo, pero estuvimos peleando por el tercero, ya que no tuvimos nuestros buenos partidos en las anteriores etapas, y así que dimos todo hoy. Muchas gracias. De nada, gracias.